Efectivamente, es un proyecto que surge del trabajo barrial, territorial, en el cual participo de lucha contra las drogas, acompañando en este caso al área de la Dirección de la Administración Social del municipio, y hemos estado la semana pasada en una callejeada por los barrios Progreso y barrios Sarmiento. Particularmente en barrios Sarmiento, hemos detectado casos de situaciones delictivas muy graves, con hechos que amedrentan y atemorizan a los vecinos, que estando presente yo me han hecho las denuncias pertinentes y los reclamos pertinentes, y me he comprometido a gestionar ante la Autoridad de Seguridad de la provincia, obviamente, la presencia policial, fundamentalmente el Ministerio de Seguridad en el sector del fondo de barrios Sarmiento, donde se reúnen malvivientes a consumir drogas, hay delivery, venta de drogas, evidentemente el microtráfico está presente, y el temor de los vecinos por su seguridad, porque además cuando se denuncia son atemorizados y amedrentados y amenazados por este grupo de personas que están vinculadas al delito, así que hoy estamos tratando el tema de seguridad en estos barrios y vamos a elevar un pedido al Ministerio de Seguridad y también a la Justicia, tanto provincial como federal, para que se haga inteligencia policial allí y se puedan detectar la presunta comisión de los delitos que estamos planteando. Así que hoy seguramente se va a aprobar esa resolución.